de dónde tú eres de qué forma fue que montaron el capitán apresa joven el cual la policía vincula a la muerte de un capitán en esta ciudad de santiago bienvenidos a su canal de noticias a cienfuegos a fuego net con las mejores informaciones la policía nacional la informó el apresamiento de un hombre en la comunidad de cienfuegos el cual le fue ocupada a una pistola marca taurosa sin ningún tipo de documentos así como también la cantidad de más de 200 mil pesos dominicanos en su poder el detenido responde al nombre de john derlison zapata alias john de 26 años de edad quien dice residir en la calle 5 del populoso sector de cienfuegos en la ciudad ya mencionada al mismo la policía lo vincula con la muerte del capitán de corbeta de la armada de la república dominicana el señor a ramirito domé mina quien fue asesinado el pasado 26 de marzo del presente año en el sector rafey por el conflicto de unos a solares que está involucrado que tú tienes que decir de dónde tú eres cuál es el nombre tuyo y porque te tengo involucrando en esto esto crees que está pasando estaba cogiendo unos solares ahí atrás de los años y ahí había muy varias gente que tú sabes que cogimos solares normal porque estaban cogiendo entonces yo trancaba solares yo lo compraba yo solo trancaba entonces ahí sucedió un caso con el capitán y tú hay que como te digo cogió solares sí sí porque tú sabes la forma que mataron el capitán de qué forma fue que mataron el capitán y como te enteraste porque el capitán lo había matado al otro día cuando con el capitán lo conocí ahí no sé qué era simplemente me dije un hombre que tenía un solar y yo estaba chapeando y pasó ese caso no estaba ni ahí no tengo que ver con eso yo trancaba solares normal en donde que están esos solares por atrás atrás de don jaime ok y por qué te abrazaron porque si si tú tienes que ver con esto porque la persona ahora que me que ellos me están acusando me agarran no hay más y me agarran con un amigo legal y me agarran con un amigo legal y me agarran eso es pistola de quién es lo mío es tuyo la pistola simplemente que no tiene papeles pero yo no sabes yo andaba solo está en un 50 yo lo que negocio es llegar con un chofer en AF escuchemos ahora el director de prensa de la dirección regional civil central de la policía nacional con asiento en esta ciudad de santiago el cual enumera los delitos a con los que se le vinculan a este joven informa la detención de un elemento a quien no ocupó un arma de fuego y 102 mil 700 pesos en el día de ayer en el sector de cienfuegos de santiago el detenido responde al nombre de john john de rizón zapata o john john de rizón zapata alias john quien era activamente buscado mediante orden judicial por haber participado en un homicidio en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de ramirito domenina quien era capitán de corbeta de la armada república dominicana en un hecho ocurrido el 26 de marzo del año 2021 al detenido john de rizón zapata le fue ocupada una pistola marca taurus modelo pt 24 7 pro serie número tzg 56 372 calibre 9 milímetros con un cargador y cuatro cápsulas la misma había sido sustraída mediante modalidad de atraco en la ciudad de la vega en el año 2017 despojando al sargento mayor de la policía nacional ismael de la cruz tapia mediante atraco el 24 de mayo del año 2017 arma de fuego el detenido el dinero todo lo ocupado a john de rizón zapata será puesto a disposición de la y ustedes a qué opinan del apresamiento de este joven quien dice ser una persona que se dedica a los negocios y nada tiene que ver con lo sucedido al oficial de la armada sigan con nosotros así en fuego a fuego net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos a suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte dale like